... ...dejarme, ay, casa mía, cabrón, hijos de puta... ...¿qué te pasa? ¡Ay, hijos de puta, la cortó una vida de toda gente! El atentado se producía a las 4 menos 10 de la madrugada. A esa hora estallaban varios paquetes bomba a unos 5 metros de la casa cuartel de la Guardia Civil de Arnedo. La carga explosiva estaba situada en la parte posterior del edificio. El estruendo de la explosión despertó a las 15 familias que dormían en el interior... ...y a los vecinos de las viviendas colindantes. En unos minutos el pánico y el caos se apoderaron de la zona. Ha oído una explosión y después ha oído otra. Al levantarse, sobresaltado, me asomé a la terraza y estaban todos los coches y ¡pah! todo ardiendo. A mi hijo la sacó 4 o 5 metros despedido, con dos años. Tuvimos una explosión, claro, pero yo pensaba que no era, vamos, que era otra cosa. Claro, cogí y me asomé por aquí y vi por ahí fuego y luego, vamos, que cogí de las luces a mis chiquillos... ...los víamos que estaban todos llenos de cristales y de trozos y de todo, en fin, que es que era de verdad impresionante eso. Mire, yo el garaje, la bodega, los pisos, todo desecho. A ver, ¿qué plan es este? A ver, no hay derecho. Momentos antes de producirse la explosión, tres personas han huido y han sido perseguidas por la policía local... ...que en un principio pensaba que eran delincuentes comunes. Parece que en la patrulla, en la ronda normal que ellos estaban efectuando, pues han visto a dos personas... ...que ellos han supuesto que eran simples rateros, que estaban intentando violentar algún coche. Yo me he levantado, me he asomado a la ventana y he dicho, venga, aquí ha puesto una bomba. ¿Y alguna de su familia resulta herido así? No, el chiquillo se me ha narigado, un chiquillo de nueve meses, pero vamos, nada. Lo que menos hemos pensado en ningún momento ha sido una bomba de verdad. O sea, hemos pesado una bombona de butano, pues una explosión de alguna caldera, de alguna industria... ...por un motivo, pero de verdad, que hubieran puesto una bomba así, sin más... ...es que parece injusto y se ve una persona impotente total, ¿eh? Nos hemos encontrado totalmente impotentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!